Ahora es momento de establecer contacto con nuestro compañero Alejandro López en Exteriores. Alejandro ya está junto al gran profesor José Antonio Galeano. Para mí, una persona a la que quiero, aprecio, valoro y respeto muchísimo. Ha dejado parte de su vida en la Universidad Católica y a muchos nos ha sorprendido hoy, ayer ya en realidad la noticia de su destitución, así se informaba de la UCA. Queremos saber qué es lo que específica y realmente pasó. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y efectivamente, para conocer la versión del ya hoy exdecano de la Facultad de Filosofía de la UCA, llegamos hasta su domicilio, estamos con José Antonio Galeano. Él nos va a comentar, por lo menos de su punto de vista, qué fue lo que pasó. Se habló en principio en un comunicado, el rectorado de la Universidad Católica de Asunción decía que él se había acogido al beneficio de la jubilación y que a raíz de esto es de que ellos deciden, digamos, hacerle caso a su decisión personal y quitarlo del cargo de decano de esa facultad. Hay un pronunciamiento ya, Santiago, de alumnos, de docentes. Ellos mañana van a tener una asamblea para ver qué medidas tomar, aunque ya anunciaron previamente también, inclusive, manifestaciones y es que no se revierte esta situación. Bueno, doctor, una situación un poco complicada. Vemos que los alumnos, por lo menos, ya te dan su apoyo, también los docentes. ¿Qué fue lo que pasó desde tu óptica? ¿Verdaderamente fue tu acogida al beneficio de la jubilación lo que motivó tu retiro? ¿O para vos qué fue lo que pasó? Bueno, antes que nada, buenas noches a Santiago, a Enrique, a los queridos amigos de AM en estudio. Gracias por estar esta noche en mi casa. Mis respetos a la audiencia. Bueno, el viernes en la tarde fui convocado por el señor rector de la Universidad Católica, el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira, a su despacho y en compañía de otras personas de la universidad, me hizo saber que el hecho de que yo me haya acogido a los beneficios de la jubilación implicaba, también traía aparejada mi desvinculación de la institución y que en consecuencia de ello debía dejar no solo mis cátedras, que es hasta donde yo entendía que esto era así, sino también mi cargo de decano y que en consecuencia de ello, el día lunes, o sea mañana, asumiría una persona encargada del despacho del decanato. Obviamente, para mí fue una, como le dije, textuales palabras mías al estupor inicial le sigue la sorpresa y llamé la atención sobre el hecho que quiero dejar claramente sentado. Yo hice los trámites de la jubilación porque tres connotados abogados recibidos en la Universidad Católica y que hoy trabajan en la Universidad Católica, me aseguraron que el hecho de mi jubilación no era vinculante con mi cargo de decano porque mi cargo de decano fue designado, fui designado para ese cargo por la Conferencia Episcopal Paraguaya y que en consecuencia se convertía en un cargo de confianza y ese cargo de confianza tenía que cumplirse durante el tiempo que estaba previsto que se cumpla, vale decir, de 2015 a 2019. ¿Qué es lo que no pasó, doctor? Ahora se interrumpió esto, verá, se interrumpió, hay un impas, hay un, me atrevo a decir, que se trata de un conflicto interno donde definitivamente alumnos y profesores están manifestándose en torno a una problemática que viene a interrumpir un trabajo que nosotros estábamos emprendiendo al frente de un grupo de trabajo conformado por quienes integran el Consejo de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Católica en estos dos años y medio, y esto fue reconocido incluso por el propio señor rector en más de una oportunidad y otra vez el viernes, que se estaba haciendo un trabajo verdaderamente notable, pero que el conflicto no era con la universidad sino con la ley y que consecuentemente él debía velar por el cumplimiento de la norma. Alejandro. Te escuchas, Santiago. Sí, me gustaría, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, Santi, querido, ¿cómo estás? Bien, profe, creo que es fundamental eso que dijiste en un momento determinado, porque la Universidad Católica, en la versión que da, dice que prácticamente fuiste vos el que quiso irse, que en ningún momento fue la intención de la Universidad Católica y que existe una resolución, reglamentos existen dentro de la universidad, que si dejas de ser docente no podés ser decano, estamos viendo justamente este documento. Pero, de manera contundente, lo fundamental me parece recalcar esto. A vos te aclararon en todo momento, antes de acogerte a los beneficios de la jubilación, que el hecho de dejar de ser docente de la UCA no implicaba que dejes de ser decano. Si es que, la situación era contraria, si es que dejar de ser docente implicaba dejar de ser decano, ¿ibas a tomar la misma decisión? Bueno, definitivamente no, Santiago, y tanto no iba a tomar la misma decisión que se lo hice notar al señor rector en ocasión de la reunión del viernes. Yo le dije, padre, si yo hubiera sabido que esto era así, no me hubiera jubilado. Hubiera terminado mi periodo de decano y hubiera ido por la puerta grande, por donde entré hace 42 años en la universidad, y dándole a esta, que es mi segunda casa, gran parte de mi vida, de mis sueños, de mis anhelos y también de mi esfuerzo y mi mínimo talento posiblemente. Ahora, definitivamente esta es una situación que se produce en la convicción que tengo yo a partir de mis conversaciones, que no fueron una sola, sino fueron más de una, con abogados, repito, recibidos en la universidad y vinculados a la universidad, que me aseguraron que tratándose de un cargo de confianza, y que ese cargo devenía de un nombramiento por parte de la misma conferencia episcopal paraguaya, el alto gobierno de la universidad católica, ese era el órgano que eventualmente debía desvincularme. Ahora, entiende el señor rector, lo dice en su comunicado, cuyos términos yo respeto, es categóricamente cierto, que libre, deliberadamente, voluntariamente me acogía a los beneficios de la jubilación, pero en el entendimiento de que el semestre que acaba de concluir era el último semestre mío como profesor, pero que mi cargo de decano no estaba absolutamente en juego. Es decir, lo que definitivamente no se condice con la realidad de los hechos es que yo voluntariamente me retiré para retirarme también del decanato. Y esa sí es una cuestión que creo que debe quedar clara. ¿Te duele, profe? ¿Te duele, digo, que tengas que salir de esta manera, de una universidad a la que le diste muchísimo? Decía, tuve la experiencia, y esto lo repito cada vez que puedo detenerte como profesor en aula, creo que fue la experiencia que más me marcó definitivamente como alumno en todo el tiempo que estuve en algún aula, en algún momento. Creo que esa entrega se llevó al decanato también. Ahora me están diciendo alumnos tuyos, ya como decano que los tenés en realidad en la facultad, me están diciendo que inclusive estabas promoviendo compras de nuevos equipos, reclamos por parte de los estudiantes que guardaban relación con mejores condiciones en general dentro de la universidad católica. ¿Qué crees pudo haber molestado? ¿Qué crees pudo haber incomodado? Hoy me mataba de risa cuando alguien me decía a través del Twitter, se va porque está formando zurdos. Y me acuerdo perfectamente cuando en un momento determinado decías en clase, yo me defino como un zurdo cristiano, un cristiano zurdo, una cuestión de ese tipo, pero hasta lo decías en broma, y creo que de los cerca de, no sé cuántos alumnos tuviste, 20.000 aproximadamente en todo este tiempo, han salido personas de derecha, personas de izquierda, pero personas que desde todo punto de vista agradecen esa sacudida que tuvieron de tu parte en términos de historia, algunos que te tuvimos como profesor. Pero, ¿cómo sentís esta salida de esta forma de la UCA? Bueno, definitivamente te mentiría, Santi, si te dijera que no estoy impactado, que no estoy dolido, me hubiera gustado que sea otra la realidad de los hechos, pero tu pregunta tiene varias partes y quiero contestar a todas ellas. En primer lugar, tu pregunta inicia diciendo, ¿cómo te sentís? Me siento dolido, y esto es bueno decirlo, lo cual no me quita tampoco la posibilidad de sentirme gratificado con las muestras de afecto. Las muestras de afecto han sido innumerables, cualquiera que siga todo este conflicto que se ha armado mediático a partir de las redes sociales, no verá en ninguna de ellas un solo posteo mío, ni a favor ni en contra del señor rector, porque me he comprometido a no entrar en ese juego. Me preguntabas también si es que hay alguna segunda cuestión o una segunda intención en esto, y ese es un plano que a mí no me gustaría entrar a conjeturar, por una razón muy sencilla. Las conjeturas son innumerables. Yo le decía a quien ha tenido la gentileza de llegar hasta mi casa para esta nota, antes de que entremos al aire, de que si uno entra con las conjeturas pueden ser desde pequeñas discusiones sin importancia hasta grandes temas que se dan en el día a día, en la cotidianeidad del trabajo hecho con pasión. Lo que sí puedo decir es que en toda mi carrera dentro de la Universidad Católica me ha asistido la más profunda de las pasiones y la convicción más profunda de que esa es mi casa. Irme de mi casa de esta manera definitivamente no me deja satisfecho ni tranquilo, pero me voy gratificado, repito, por el afecto de tantísima gente que me ha manifestado y me manifiesta permanentemente. Incluso me han dicho, tenés que salir a rebatir lo que se está diciendo porque hay mucha confusión. Y dije, yo no voy a entrar en el juego, no voy a entrar en ese juego porque ese juego, eventualmente, lo están haciendo miles de mis exalumnos y mis colegas profesores que me prodigan su amistad y me arropan con su afecto. Profe querido, te mando un abrazo grande y creo que te mereces salir por la puerta grande de la Universidad Católica, una institución a la que diste muchísimo y todos tus alumnos definitivamente estamos más que agradecidos. Un abrazo enorme, profe. Bueno, un abrazo para vos, Santiago. Sabés que te escucho, sabés que te reto cuando metes la pata. Es verdad. Sabés que me enojo con ustedes cuando no son todos los objetivos que me parece que deben ser. Me mato de risa de sus publicidades en vivo. Hubo una donde una vez recuerdo en radio, te hice notar que te cambió un poco la voz al promocionar una de estas cosas que ustedes hacen como publicidad en vivo. Lo que quiero decir es que el afecto es mutuo, el respeto es mutuo y la alegría de compartir con tu enorme audiencia esta noche para mí también es muy gratificante. Muchas gracias por estar en mi casa esta noche. Abrazo, profe. Alejandro, un abrazo enorme. Muchas gracias, señor. Hasta luego, señor.